Hay sectores como el de los restaurantes, revelaron una disminución en sus ventas por la exigencia del carnet de vacunación. Sin embargo, otros sectores vieron muy positiva la medida. Cristian León, volvemos con usted. ¿Qué sector se vio favorecido por esta medida? Centros comerciales e inmobiliarias son dos de esos sectores que se han visto beneficiados en contraste. Los dueños de restaurantes manifestaron su preocupación por la disminución en ventas al solicitar el carnet en zonas como esta del Parque de la 93. Según cifras de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, desde que se solicita el carnet en restaurantes, las ventas han caído por lo menos un 12% en la capital del país. Está causándole un impacto muy negativo a las ventas en un momento en donde el sector está intentando recuperarse. Nos preocupa la sostenibilidad de los negocios, la sostenibilidad del empleo. La asociación también pide que en horarios en donde los restaurantes ya no están tan llenos, como en esta situación no son tan concurridos, nos exija el carnet. Normalmente no viene uno solo, siempre vienen con la familia o algo, entonces uno le pide el carnet y ellos se molestan y pues se van. Entonces sí, nos ha afectado bastante. En algunas ocasiones cuando, digamos, el restaurante esté muy lleno o algo así, pero el resto cuando, o sea, de lunes a jueves que casi no se maneja tanto, no se debería pedir. En contraste, hay sectores que vislumbran un panorama positivo en las cifras de ventas, como en los centros comerciales o las inmobiliarias. Lo importante es que el proceso viene siendo consistente. En la medida en que tengamos consistencia y que tengamos esa consolidación, pues los números mes tras mes irán siendo mucho mejores. La apertura, el regreso de las personas a las calles está llevando a un aumento en el consumo y a un aumento en las áreas ocupadas. Estos sectores proyectan continuar con una tendencia de recuperación económica.